El gobierno de Fujimori El gobierno de Fujimori El gobierno de Fujimori A fines de los 80 y a inicios de los 90 en el Perú Alberto Fujimori comienza una cruzada de lucha contra la pobreza siguiendo los mandatos de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial que entendían que la lucha contra la pobreza pasaba por controlar el crecimiento demográfico de las personas más pobres Con los resultados electorales del 95 teniendo una alta aprobación de parte del electorado Fujimori ya pasa a otra etapa de su política de lucha contra la pobreza a través del control de la natalidad Difundir, he dicho difundir a fondo los métodos de planificación familiar La mujer peruana debe ser dueña de su destino En el año 96 Fujimori pasa de un programa de atención a la salud reproductiva de las familias a un programa de salud sexual y reproductiva y planificación familiar Por los resultados y las denuncias que se empezaron a escuchar de parte de mujeres pobres de las zonas más pobres de este país Cajamarca, Cusco, Apurima, Huancabelica, Piura y distritos urbanopopulares de Lima y de la costa del Perú Nosotras sabemos que lo que se implementó era una política que poco tenía de respeto de la autonomía reproductiva de las mujeres Se implementó una política de planificación familiar para que las mujeres pobres dejaran de tener hijos pobres Sí, sin preguntarme, me llevaron, vamos, ya te tocó el turno, ¿qué cosa me van a cortar? Dije, pues por eso dije, me cortaran mi cuello, algo, o me mataran Dije, pues nada, simplemente me amarraron, mi pie, mis manos, me ponieron Anastasia, nada más ¿Con quiénes elabora esta política de planificación? Fujimori es acompañado por ministros como John Mota, Marino Costavao, Eraguinaga, durante todo, sus dos gobiernos Que ahora además son asesores de la candidata Fujimorista y probablemente futuros ministros de salud Durante el gobierno en el cual fuiste primera dama, se esterilizaron a más de 300 mil mujeres pobres sin su consentimiento Una persona cercana a su equipo de campaña es el doctor Aguinaga, que era ministro en ese entonces Y durante su gestión justamente se llevó esta política sobre la base de que para eliminar la pobreza había que eliminar a los pobres Quiero decir que con referencia a los problemas de las esterilizaciones, el doctor Alejandro Aguinaga ha sido investigado Y no ha sido encontrado culpable de ninguna manera En los años 90 el Poder Judicial y el Ministerio Público estaban tomados por el Fujimorismo Estaban controlados por Fujimori y Vladimir Montesinos Torres Durante los 90 fue casi imposible, fue difícil, no se pudo investigar estos hechos Este tipo de denuncias no fueron investigadas por la Comisión de Salud como correspondía Sino por la Comisión de la Mujer Y en este caso la Comisión de la Mujer estaba dirigida por una Fujimorista También se hacía alusión a la campaña de esterilizaciones ¿Usted se siente aludida cuando se habla de esta campaña? Para nada ¿Usted era Ministra de la Mujer en esa época? Exacto, sí, sí ¿La campaña existió realmente? ¿Se esterilizó a mujeres contra su voluntad? La campaña sí existió, pero no de la manera como lo presentan No fue forzada, a nadie en sus cuatro cabales la van a meter a una sala de operaciones a la fuerza Eso a mí no me vengan a decir porque es imposible No se pedía el consentimiento, ¿cierto? No necesariamente se les podía tomar a la fuerza Que hay casos y muchos que están verificados y hay información sobre ello El tema es que en principio no les informaban a las personas respecto del grado de irreversibilidad de la intervención Y en algunos casos ni siquiera le informaban que estaban siendo sometidas a una práctica de esterilización La forma que han tenido los integrantes de los diversos ministerios de salud en la década del 90 para no entregar la información Es sostener que eso es parte del secreto profesional Lo cierto es que nunca, nunca han entregado ni han mostrado los documentos que debieron existir y firmar las mujeres Y los hombres también, de consentimiento Pareciera que el gobierno estuviera imponiendo métodos masivos de esterilización Es totalmente absurdo Y también se ha señalado que no había incentivos para los médicos o para las personas que participaran en el programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria Y fíjense, en este plan preliminar que está reconocido por el director regional de salud respectivo Y una de las personas que aparecen mencionadas en lo que sería el equipo del Instituto Peruano de Seguridad Social Que debería haber participado en este plan ¿Qué es lo que dice este plan preliminar? Dice, bien claramente, incentivos con alimentos, 15 kilos por captación de usuarios a los servicios de la campaña Premio estrella por mayor número de ACUB logrados Viaje para tres personas a un lugar del país Es decir, que incentivos, sí lo hubo Descartamos de plano que haya incentivos, sobre todo de tipo alimentario o de tipo monetario Para los que ejecutan esta política de salud reproductiva Todos los integrantes del Ministerio de Salud y áreas vinculadas tenían la obligación de captar pacientes Que el personal nombrado debe captar dos pacientes para ACUB mensualmente Existen casos que están documentados en los que personal de salud Frente al problema de no conseguir las personas para la anticoncepción quirúrgica Ellas mismas se sometieron a esa práctica Que hay una serie de documentos que son cartas enviadas por precisamente Marino Costabauer Al presidente Fujimori Dándole cuenta de las esterilizaciones ACUB en específico Y fíjense, una carta cualquiera, la primera De acuerdo a lo que le manifestara en la conversación telefónica de hoy día en la mañana Me permito hacerle llegar las estadísticas de avance en el programa de planificación familiar Para los meses de enero y febrero desagregados por subregión y por ligaduras y vasectomía Según los datos que se manejan al interior de la Comisión de Chávez Chuchón Son más de 300.000 Solo el 10% de las personas que se entrevistaron aceptó haberse sometido voluntariamente Al procedimiento bajo promesas de bienestar económico Los crímenes de lesa humanidad y particularmente la extensión forzada Tiene que ser investigado y prueba mediante Tiene que determinarse las responsabilidades Tiene que haber un juicio justo y limpio Al término del cual la justicia debe hacerle justicia A esas miles de mujeres y hombres que fueron esterilizados en contra de su voluntad